Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia avisa a Occidente, el riesgo de que se desate un conflicto nuclear es el mayor en décadas. Moscú no ve sentido político a retomar ahora el acuerdo Star 3 con Estados Unidos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei, advirtió el pasado miércoles de que el riesgo de un conflicto nuclear en el mundo es actualmente el mayor en varias décadas, en alusión a las tensiones con Occidente por la invasión rusa en Ucrania. En el marco del club de debate de Valdai, aseguró que el riesgo de conflicto nuclear es el mayor que hemos tenido en las últimas décadas, aunque Rusia sigue manteniendo que el mundo debe estar libre y seguro de la advertencia nuclear. El diplomático ruso admitió que ahora Rusia se encuentra de facto en abierto conflicto con Estados Unidos, al que acusó ser prácticamente parte del conflicto en Ucrania. Por ese motivo, Rusia no puede comportarse como antes y la consecuencia directa es la suspensión del último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos, el Star 3 o nuevo Start. A su vez, consideró que carece totalmente de sentido político la posibilidad de que Moscú retorne al cumplimiento del Star 3, cuya aplicación fue suspendida para el presidente Putin el mes pasado. Llegar a un acuerdo había que haberlo hecho antes. Ahora eso es imposible. Desde el punto de vista jurídico, el tratado ha suspendido totalmente por nosotros. Subrayó y añadió que al valorar el futuro del tratado que expira en 2026, Moscú tendrá en cuenta el arsenal conjunto de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Nuevos videos de la guerra. Ustedes saben en primera persona que los propios protagonistas suben a sus redes sociales. El primero comienza así, mira. Día 392 de la invasión rusa en Ucrania y de esta forma se muestran los combatientes ucranianos a bordo de los helicópteros. En las redes sociales publican, bueno, haciendo referencia a una película muy conocida que se llama Buenos Días Vietnam, bueno, ellos dicen los mismos, Buenos Días Vietnam, es jueves y estamos a poco de llegar la primavera, donde veremos la realidad en el campo de batalla. Bueno, es lo que se estaba previendo, es lo que comentábamos al inicio del programa, ¿no? Se espera que Ucrania, bueno, comience a recuperar territorio en primavera con la llegada de los nuevos tanques y más armamento que Occidente le ha prometido. El segundo video. Son ataques que estamos observando desde drones a los blindados rusos. Son drones artillados que dejan caer, como observamos allí, sus municiones contra estos blindados rusos. Son cuatro tanques y otro acorazado que fueron destruidos por municiones arrojadas desde los drones, lo cuentan en sus propias redes, en este caso Telegram. Pasamos al tercer video para compartir con ustedes. Y de esta forma nuevamente se vio un tren con vehículos de combate de infantería de fabricación alemana que se dirige a Ucrania. Alemania, recordemos, había prometido 40 de estos tanques de guerra, los militares ucranianos se entrenaron en las últimas semanas justamente para poder operar estos tanques. Recordemos ayer, mirábamos imágenes similares, no tan cercanas, cerca de la frontera con Polonia. Bueno, son nuevas imágenes de los tanques que están llegando a Ucrania. Un nuevo video es el que vamos a compartir ahora. Y es otro tanque ruso, el T-72B, que fue destrozado y su tripulación quedó muy malherida. Se los puede observar saliendo del lugar. Bueno, como les cuento casi a diario, la musicalización también corresponde a quienes suben estos videos en primera persona. Pasamos al próximo y último video de este bloque. Es una buena noticia en principio, porque fíjense como familiares, padres, parientes reciben a estos niños que fueron devueltos a Ucrania. Lo que dicen los medios de comunicación ucranianos dicen que estos chicos habían sido secuestrados por Rusia en la región de Kershom. Los niños dicen que les dijeron que ahora eran niños de Rusia y que sus padres los habían abandonado. Bueno, ante las cámaras de televisión aseguran que algunos de ellos fueron golpeados con palos de metal por desobedecer las órdenes que les daban allí en territorio ruso. Bien, una buena noticia, varios niños que fueron devueltos a sus familiares. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. Gracias. 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 Gracias.